Y creo que ahora con lo que se ha podido determinar y el estado de emergencia no sabemos qué va a pasar en las próximas horas porque sentimos que aún no es lo necesario para pagar la delincuencia en nuestro país. Han pedido el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Malonado, que los militares salgan a las calles. Ese es el pedido y va a haber una marcha que acaba de comentarnos el alcalde y que la hacen justamente para reforzar el estado de emergencia que prácticamente se ha lanzado al vacío sin medidas concretas de ayuda literalmente para ir contra la delincuencia. Pero nosotros justo en la mañana también hemos podido reportar lo que ha sucedido con otro atentado. Lo tenemos, señor director. Vamos a irnos a ver qué sucedió con este otro atentado. Imagínese usted hoy por la mañana después de lo que se vivió el día viernes. Adelante. Muy alarmante lo que viene ocurriendo en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta madrugada, aquí exactamente, en la avenida El Muro, hay un local de eventos donde se estaba desarrollando en el segundo nivel de este domicilio. Nada menos que un cumpleaños. Sujetos habrían llegado a este asentamiento humano 10 de octubre. Y desde este punto habrían lanzado aparentemente una granada, señores. Y esto detonó al interior de este local. Hay producto de este incidente, tres personas heridas. Para hacernos una idea, estamos a la altura justamente del paradero 5 de Vice. Aquí las personas se encuentran atemorizadas. ¿Y cuáles son los estragos del mismo hecho? Y es que el segundo nivel, estamos observando, Lady, las lunas totalmente destrozadas. Además del caos y el pánico que reinó esta madrugada. Por ese lado de la avenida El Muro, vemos al personal de Serenazgo del distrito de San Juan de Lurigancho. Incluso algunos testigos nos mencionaron que es por esa puerta donde ingresaron los invitados de este cumpleaños. Tenemos aquí el aviso de clausura temporal por orden municipal, por seguridad. ¿Qué es lo que viene sucediendo en este distrito más poblado de la capital? Calza indignación porque no hay seguridad. Según testigos, este evento se iba a realizar en un campo deportivo a pocos pasos del lugar del atentado. Al no contar con el permiso por parte de la autoridad municipal, es que deciden realizar la celebración ya en este local de eventos. Pero déjame comentarte cómo ha quedado este local de eventos, justamente en este segundo nivel donde se estaba desarrollando un cumpleaños. La luna totalmente destrozada y producto de este ataque por parte de estos presuntos sicarios, estos presuntos delincuentes. Hay tres personas heridas, las mismas que fueron trasladadas al hospital del 10 de Canto Grande. Seguimos dialogando con los vecinos el tema de inseguridad ciudadana, señor. Sí, buenos días. Aquí en 10 de octubre, la verdad, realmente hay mucha inseguridad ciudadana. Vamos a escuchar a los vecinos, vamos a escuchar a los vecinos. Que acá cada día a día se está viendo muertos. Vamos a escuchar a los vecinos de San Juan de Lurigancho. Dos semanas capturaron aquí cuatro muertos, cuatro delincuentes. Ahora me dicen que ya están afuera. ¿Cómo es posible? Llamada a las autoridades. Llamada a las autoridades. Inclusive viven un semejante escuadro policial, vino todo, la eningre y todo. Dicen que ahora está afuera. Y ahora se ha detonado un material explosivo, local de Beto, donde habían tantas personas. Bueno, eso hay muchas... Bueno, yo ya no estoy viviendo acá, pero me dicen que aquí hay muchas fiestas chichas. Y eso a raíz de esas fiestas chichas trae esa parte delincuente. Lady, vamos a... Ojo que las fiestas chichas siempre han existido, ¿ah? Estamos tratando de conversar aquí con los vecinos a fin también de poder recoger cuál es el malestar ante los hechos de inseguridad ciudadana. Ok. Estamos con el alcalde Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho. ¡Va a escucharme!